Hola, antes que nada quiero pedirles disculpas a todos los seguidores del canal puesto que saben que siempre suelo grabar uno o dos vídeos a la semana, pero esta semana pasada me ha sido imposible porque estaba recopilando toda la información para hacer el vídeo de hoy, que tenía muchísimas ganas de hacerlo porque va sobre un tema que me llega a mí y a todos mis compañeros amputados y a todas las personas que necesitan material ortoprotés. Quiero hablar hoy del catálogo de productos ortoprotésicos. Son los productos que la seguridad social subvenciona para los pacientes. ¿Qué pasa? El catálogo ese no se actualizado desde 2006. Estamos en 2017, hace más de 10 años que ese catálogo no se actualiza. Estos últimos cuatro años, FEDO, la Federación de... A ver, que lo tengo apuntado por aquí. Federación Española de Ortesistas Protésicos se han estado reuniendo con el Ministerio de Sanidad para llegar a un acuerdo para actualizar dicho catálogo. El 12 de julio se reunieron ambas partes para ver lo que una y otra parte había aceptado y me parece indignante. Me parece indignante que ahora, a día de hoy, voy a poner varios ejemplos, ¿vale? A día de hoy unos zapatos ortopédicos para niños, que lo tengo apuntado por aquí, los daban cada seis meses y ahora el Ministerio de Sanidad diga que no, que ahora se los van a dar cada año. ¿Por qué? ¿Por qué los quitan? Otra de las cosas es las células de la mano. Ahora que la cambiaban cada seis meses, pero el Ministerio de Sanidad dice que a partir de que se den sí al catálogo, se le cambien cada dos años. Si las quieres cambiar antes, te la pagaste. Tenemos el caso del tema de las fajas lumbares, que hasta a día de hoy habían sido subvencionadas cada año y ahora el Ministerio de Sanidad dice que no, que ahora se va a subvencionar las fajas lumbares cada dos años. Cuando, como bien dice un miembro de FEDOC, llevar una fajas lumbares durante dos años es como si la misma persona no se cambiara de ropa anterior durante dos años. Me parece un poco injusto. También el tema del cojín anti-escaras. Yo, esto también me llega porque yo tuve que utilizar un cojín, porque al estar tanto tiempo, por el tema del trasplante, al estar tanto tiempo ingresada, estuve nueve meses en cama, encamada, entonces te salen lo que son las escaras. Pues ahora el Ministerio de Sanidad dice que solo se le va a proporcionar, solo se le va a subvencionar los cojines anti-escaras a las personas que padezcan de la médula. O sea, a todo paciente que pase varios meses encamado, que prácticamente todos los que pasan varios meses encamado necesitan de esos cojines, ya te los vas a tener que pagar tú de tu bolsillo. Otra cosa que quiero comentarles es el tema de las prótesis. La sanidad, aquí en España, la divide, ¿no? El Ministerio de Sanidad es uno solo, pero cada comunidad autónoma se hace responsable de su sanidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada comunidad autónoma tiene sus catálogos, con los productos que he decidido no subvencionar, tiene sus catálogos y tiene sus plazos. ¿Qué pasa? Que no me parece lógico que una persona de Euskadi, como un compañero mío, le den una prótesis cada tres años. A mí, que viva en Canarias, me la den cada dos y a ti, que vives en Madrid, te la den cada año. ¿Por qué? ¿Por qué siendo todos españoles no podemos tener la misma calidad? Otra de las cosas que me parecen injustas es que hasta ahora la seguridad social te subvenciona tu prótesis. Es una prótesis que yo la denomino la prótesis básica, que lo que te permite es caminar, no te permite, como ya he comentado en otros vídeos, ni bañarte en el mar, ni correr, ni coger bici, ni hacer nada. Simplemente te permite caminar. Que para personas como yo, que somos jóvenes y que somos activas, pues nos parece un poco que les falta un poquito de vidilla lo que es el tema de la prótesis y la seguridad social. Yo espero que con este nuevo catálogo se introduzcan complementos y cosas que nos ayuden a mejorar, ¿no? Que hoy en día hay muchísimos adelantos. Pues como les iba diciendo que hasta ahora, si la seguridad social te subvencionaba una prótesis normal y básica, pues si tú querías una de mayor gama, pagabas la diferencia. Pues ahora no. Ahora la ministra de Sanidad o el ministerio de Sanidad o quien sea, dice que no, que si quieres una prótesis de mejor calidad no pagarías la diferencia, pagarías la prótesis total. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué siendo todos españoles unos tienen unas fechas y unos productos que otros no tenemos? ¿Por qué? Me parece injusto, ¿no? Todos somos españoles, todos deberíamos tener los plazos y los productos por igual. Eso es lo que se quiere conseguir ahora. Se quiere hacer un catálogo, pero cada comunidad autónoma decide lo que quiere o no poner en dicho catálogo. No me parece justo. Yo no sé si al ministerio de Sanidad se le olvida de que tiene que velar por el bienestar del paciente y que yo y muchos de los míos creemos que no es capricho lo que pedimos, ¿no? Que se actualice, que no se actualice desde 2006 y que la ministra de Sanidad piense de que si un paciente puede hacer una vida normal, podría ser un paciente activo en cuanto se refiere al trabajo, ¿no? Podríamos estar dentro de la población activa, podríamos trabajar, no dependeríamos de nuestras pensiones. No sé, yo creo que es algo para pensar, ¿no? Que somos personas y que yo creo que si a alguno de ustedes les pasara, les gustaría lo mismo. No es lo mismo desembolsar 10.000 euros que desembolsar 1.000. Habrá gente que pueda. Hay famosos que pueden, que se cumplan las últimas generaciones en prótesis. Pero nosotros los que estamos con una pensión no podemos y queremos, queremos hacer vida normal. Lo deseamos y vuelvo a ratificarme lo de la prótesis en Euskadi a los 3 años. O sea, yo entiendo que se quiera alargar, ¿no? La vía de la prótesis y demás, pero con subvencionar la prótesis cada 3 años también subvenciona lo que es el tema de la silicona. Para quien no lo sepa, a mí la última silicona no me llegó al año, cuidándola y lavándola. El muñón, hay muñones como el mío que cambian de volumen dependiendo de la estación del año que tengamos. Entonces nosotros los amputados tenemos que estar con el mismo encaje. En mi caso tengo que estar con el mismo encaje durante dos años. Porque no es como en Madrid, que cada año te lo cambian, que si a lo mejor es verano y tu muñón está más hinchado, que es mi caso, pues podría ponerme otro tipo de encaje. Y para mí sería muchísimo más fácil mi día a día. No sé, también tiene que darse cuenta el Ministerio de Sanidad o la Ministra de Sanidad, que yo hablo de los amputados, ¿eh? Que es la parte que a mí me llega. Que los amputados, por muy bien que caminemos o por muy bien que nos pongamos la prótesis, siempre, siempre, siempre nos salen llagas. Vale, ya sea que te la pongas con silicona, que te la pongas a pelo, que tengas la silicona incorporada a la prótesis, da igual. Siempre salen llagas por una cosa o por otra. Entonces, el muñón se resiente. Entonces, yo creo que también sería bueno, ¿no? Tener en cuenta todas esas cositas. Nada, ya solo les pido que, por favor, me compartan este vídeo para que llegue a quien tenga que llegar. Y animar a todas las personas que utilicen productos ortoprotésicos, que nunca me sale la palabra, ortoprotésicos, se animen, hagan vídeos o pidan por las redes sociales que ese catálogo, por favor, se actualice. Que se actualicen y que cuenten con el bienestar del paciente. Que no me vale que me des un pie de titanio de carbono si no me mejoras la rodilla. Vale. Nada, lo dicho. Compartir, me gusta para arriba. Gracias. Hasta la próxima.